... Buenos días a todos los presentes, de acuerdo con lo previsto con la legislación vigente, vamos a dar comienzo a la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Febreros. En este sentido y de conformidad con lo dispuesto a los artículos 36 del reglamento de organización y también que tienen curiosidad para las entidades locales en el artículo 32 del reglamento de bienes, se informan los señores concejales electos presentes en la sesión que sean dispuestos a todas las medidas que se establecen con los artículos citados para que esté a su disposición el inventario de bienes de las entidades locales. En este sentido, debido al volumen de la documentación antes de hacer referencia, está a su disposición para su consulta en la Secretaría General del Ayuntamiento. Igualmente, recuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del citado reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales que han efectuado también con la intervención de este Ayuntamiento todas las operaciones correspondientes que esté a su disposición en la creación de las insistencias en caja y tesorería. En este sentido, una que se ha comprobado que concurren todos los concejales que han sido debidamente convocados y que constituyen un total de 12 concejales electos y siendo, por tanto, la mayoría absoluta de los concejales exigida en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Reglamento Electoral General, conformado que se da el quórum necesario para que se abra la sesión, que se procede a dar con abierta la misma, y se dará lectura del artículo 195 de la Ciudad de la Ley Orgánica del Reglamento Electoral General, en la que se informa a los recibidos de la normativa que regula la celebración de esta sesión constitutiva y de la elección de alcalde, así como de los requisitos necesarios para la disminución de la condición de concejal y para la toma de posesión del cargo. Dicho artículo, en forma de los presentes, es dinámico contenido del artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Así pues, el artículo 195 de la Ley Orgánica del Reglamento Electoral General establece lo siguiente. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto actual como secretario y velocidad de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera permitido a la Junta Electoral de Juana. Realizada la operación anterior, la mesa entrará constituida a la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida a la corporación cualquiera que fuese el número de concejales presentes. En este sentido, y en cumplimiento del artículo que se ha dado lectura, procede que se constituya la mesa de edad con la presencia de la presidencia de la sesión del concejal de mayor edad, que en este caso es don Jesús María Adolfo Rosado y de la concejal doña Sátra González González, que actuará como educada. Buenos días a todos y todas. Por la presa de edad, se debe llevar a cabo la comprobación de las credenciales según lo establecido por los artículos posteriormente citados que han sido entregados con anterioridad por los señores concejales, así como el concerniente a la obligación de presentar la declaración de precaución posible incompatibilidad, así como de interés de actividades según lo dispuesto por el artículo 75 de la ley reguladora de las bases del régimen local y los artículos 30 y 31 del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. De esta forma, se emite certificación de la Secretaría, que se ha acosado así en el marzo de la asociación, con la que se acredita que los señores concejales presentes han cumplido con estas obligaciones. Seguidamente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la ley orgánica del régimen electoral en general y conforme a la fórmula prevista en el Real Decreto 707-1969 del 5 de abril, y los candidatos electos deben proceder individualmente a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes por orden correlativo al de su proclamación y finalizando por los concejales electos que han formado la mesa de edad, según la gracia. Les vamos a ir nombrando uno por uno para que presten juramento o promesa de su cargo y empezaré nombrando al primero a Pedro José Muñoz González. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Febrero, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal de Febrero, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ana María de Monte Corral. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de Febrero, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de la febrero, con lealtad al Rey, 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 con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ana María de Monte Corral. Tronda Puebla. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de concejal de concejal de concejal de concejal de la febrero, con lealtad al Rey, con lealtad al Rey, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de concejal de la Constitución. La Constitución, Juan Pablo García. ¡Gracias! Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales de obreros con lealtad del cargo de concejales de obreros con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales de obreros con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se declara constituida la Populación Municipal. Seguidamente vamos a pasar a la elección para el alcalde. Puede ser candidato a los concijales que encabeza en sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concijales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde y concejales que establece la lista que haya obtenido mayor número de los votos con bulares sin correspondiente al municipio. En caso de empate se resolverá por su feo. Votamos. Pedro José Muñoz González. Ángel Luis Alonso Muñoz. Pedro Sánchez Domínguez. Lucy González Alonso. Ana María del Monte Corral. Ana González Sobrino. Luis Alonso Rodríguez. Luis Alfonso Rodríguez de Rodrigo. María Asunción González García. Gustavo Tarriga Muñoz. Sandra González González. Jesús María de Dios. Jesús María Alonso de Rosal. Blanco. Pedro José Muñoz González. Pedro José Muñoz González. Blanco. Pedro José Muñoz González. Blanco. Pedro José Muñoz González. Blanco. Pedro José Muñoz González. Número de votos emitidos, 11 votos, 7 votos en blanco, 4, 7 votos Pedro José Muñoz, 7. ...obtenidos 7 votos que conformirá con lo establecido en el artículo 196 al que antes ha dado el chula de la ley económica del feminismo. En general resulta elegido don Pedro José Muñoz González procediendo, señor presidente de la mesa, a tomar el juramento de su cargo, a tomar lo alcance. José Muñoz González. Cometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Cerreros, con lealtad a Jambres, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues queda programado como alcalde de Cerreros, Pedro José Muñoz. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Y antes de pronunciar unas palabras, me gustaría en primer término ceder la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por si quiere hacer alguna manifestación. Le agradezco al señor alcalde que me conceda la palabra, felicitarle, felicitar al Grupo del Partido Socialista por esta victoria en el Ayuntamiento de Cerreros, por su alcantía. Decirle que usted tiene una labor importante en cuanto que ha tenido un apoyo mayoritario en el Ayuntamiento de Cerreros, para poder sacar adelante todo su programa electoral. A la oposición nos va a tener usted, como ya le dije ayer, para no poner ningún palo en el camino, ni ninguna chenita, para colaborar en interés del Ayuntamiento de Cerreros en las cuestiones que nosotros, por supuesto, conseguiremos de interés, pero ante todo, trabajando lealmente por el Ayuntamiento. De forma que le reitero la felicitación y que tenga éxito, porque su éxito será el éxito de Cerreros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. Señores consejores, señora secretaria, queridos vecinos que asistís hoy en este pleno, en primer lugar quisiera disculparme por el problema de espacio físico que tiene este local. Ya les adelanto que sea cual sea el resultado de las siguientes elecciones, el siguiente pleno de toma de posesión, creo que sería más conveniente y hay habilitación legal para ello, efectuarle en el cabello. En el año 1987, con apenas 24 años, comparecí en este mismo salón de plenos para hacerme cargo de la Alcaldía de Cerreros, mi pueblo. Lo hice cargado de ilusión, con la serenidad y ánimo de saber que tenía ante mí el reto de estar a la altura de la responsabilidad de aquellos que confiaron en mí para aquella labor y de aquellos que confiaron en otros miembros de la corporación. A lo largo de este tiempo, ni más ni menos que 28 años, he seguido viviendo en mi pueblo, trabajando por él, como alcalde o concejal de la oposición. Pues salvo un periodo de dos años y estos últimos cuatro años, siempre he sido miembro de este ayuntamiento por decisión de los febrereños. Hoy vuelvo a prometer el cargo de concejal y ahora de alcalde con más ilusión si cabe, sabiendo que me enfrento a una situación económica extremadamente difícil. Pero recordando aquella frase de nuestro paisano, Padujo Suárez, que afirmaba, la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así siempre estarás seguros de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti. Por eso, he elegido encabezar la lista del PSOE para el ayuntamiento de febreros. Lo otro habría sido elegir la opción cómoda. Y los que me conocen saben que, en política, siempre asumo los retos en los que creo. A lo largo de estos años, como concejal o como alcalde, he sido también otros cargos. He sido diputado provincial en la Diputación de Ávila, portavoz del Grupo Socialista en esa institución y ahora también diputado por Ávila en el Congreso de los Diputados. He ostentado otras responsabilidades en el ámbito de mi partido, al que tanto quiero, el Partido Socialista Obrero Español. Pero nunca ha variado lo que es mi compromiso ni con febreros ni con los febreréis. Ese ha permanecido y permanece y permanecerá siempre inquebrantado. Decíamos en nuestro programa electoral que nos presentábamos a las elecciones con ilusión y con responsabilidad. Responsabilidad, ilusión por hacer cosas por nuestro pueblo, responsabilidad por sacar adelante a febreros que lo que entendemos es una encrutijada en la que se encuentra. Y que nuestra acción política estaría basada, y lo estará, en la concordia y el entendimiento entre todos. Por nosotros no quedará. La decisión estaba en manos de ustedes, de los febrereños. Y agradezco hoy, aquí ya como alcalde, ese respaldo mayoritario a la candidatura que encabezé. Para llegar aquí, la tarea no ha sido fácil. En este camino me han acompañado muchas personas. Algunas hoy no están aquí. Han sido compañeros de otras corporaciones que no están aquí, a los que quiero recordar. También compañeros del partido, de mi partido, del Partido Socialista, porque entiendo que he sido elegido por muchos más votos que aquellos que son del Partido Socialista, pero he concurrido bajo las siglas del Partido Socialista. Hoy también tengo el recuerdo de aquellos compañeros del Partido Socialista que no podrán ver esta toma de posesión de un alcalde del PSOE al frente del Ayuntamiento de Cebrero. Y es por ello que les quiero recordar también. Y desde luego también para mi familia. Empezando por mi madre, que tanto ha sufrido en estos años. Por mi mujer, por mis hijos, por Álvaro y por Gonza. Por aquella parte de mi familia que siempre me ha apoyado. Pero mirad, en este resumen de personas, tengo que tener especial recuerdo para quien que siempre me ha acompañado y me ha ayudado en mi actividad personal y política. Quiero referirme a ellos dos. En primer lugar, a mi padre. Hombre cabal, honrado, honesto y ejemplo para mí en todo. Que hoy por fin vería cumplida la última conversación que con él tuve antes de su trágico fallecimiento. Y mi hermano Alberto, de quien tanto he aprendido profesional y humanamente. Que siempre se ha sacrificado para que yo haya podido ostentar las responsabilidades que he desempeñado. Durante estos años, en este salón de plenos, he escuchado descalificaciones, también hacia mi persona. Pero así tengo que decir que, aun creyendo las injustas, desde luego la que más me ha herido es aquellas que un día se vertieron injustamente contra él. Quiero también tener un especial agradecimiento hacia aquellos ciudadanos de febrero que a lo largo de estos 20 años han acompañado a los miembros de la Corporación del Partido Socialista a las sesiones plenarias a las 9 de la mañana. Creo firmemente que con su presencia han contribuido decisivamente a mantener viva la democracia en nuestro municipio. Los ejes de actuación de la Corporación que presido están enumerados, como decía el portavoz del Grupo Popular, en nuestro programa electoral. El mantenimiento de los servicios como alcaldes, su reforzamiento y el aumento de los mismos. Defenderemos los servicios como alcaldes que existen en nuestra localidad. De todas las administraciones, febreros no quiere regañar con nadie. Febreros lo que quiere es mantener lo que tiene. Y luchará si en algún caso alguien intenta modificar alguno de los servicios que tenemos. Y no renunciará a conseguir aquellos otros que se puedan conseguir. O que en su momento cualquiera administración esté dispuesta a albergar en nuestro municipio. Lucharemos también contra el desempleo en febreros. Sabiendo, como decíamos en nuestro programa electoral, una administración local no es la que tiene la responsabilidad principal en materia de empleo. Pero diciendo y afirmando también que aún no teniendo esa responsabilidad o esas competencias en materia de empleo. Si tenemos claro que es lo correcto y lo lógico. Que los pocos puestos de trabajo que se puedan ofertar habrá que hacer lo posible. Para que lo sean a ciudadanos que viven en febreros. Siempre hay trabajo de todas las fuerzas políticas que los ciudadanos han querido que estén representadas en este ayuntamiento. Nadie, por el hecho de compartir ideología con nosotros, es acreedor de mejor derecho a obtener un puesto de trabajo. Como tampoco perjudicaremos las expectativas de nadie por pensar de forma distinta a como lo hacemos. Haremos desde el ayuntamiento políticas que intenten asentar la población en febreros. Y haremos desde el ayuntamiento que no sea transparente y participativo. Porque eso es aquello que los tiempos demandan. Y porque además está en la convicción profunda de los que componemos este equipo de gobierno y esta alcaldía. Los plenos ordinarios volverán a ser por la tarde. Para que puedan asistir los cejales y los vecinos. Con participación de los vecinos a final de la sesión. Para que pregunten a los miembros de la corporación sobre los asuntos de interés municipal. Como establece el rol. Como sabéis, soy diputado en el Congreso. Y sabéis que afortunadamente en el Congreso todo es público en relación con los cargos públicos. Y especialmente con los diputados. Y ahí aprendí, sobre todo del anterior mandato del presidente del Congreso, de José Bono. Que la transparencia es fundamental. Que el mejor antídoto contra las irregularidades es la transparencia. Por tanto, queremos que este sea un ayuntamiento abierto y transparente. Intentaremos fomentar actividades de ocio, deportivas y culturales. Propondremos y ejecutaremos medidas que aumenten esa oferta de ocio. Y especialmente lo haremos en relación con los jóvenes y con los niños. Pero también defenderemos la existencia de un medio ambiente como tenemos en febreros. Que es privilegiado y compatible con la generación de actividades. Donde nosotros esperamos que también en esta materia podamos hacer que esas dos cuestiones puedan concluir. Pero, como decíamos en nuestro programa, y decíamos y subrayamos en negrita, advertíamos que todas esas actuaciones que se proponían estaban sometidas a la comprobación de la verdadera situación económica del ayuntamiento en febrero. Especialmente cuando en torno al 20% del presupuesto debe destinarse a pagar resoluciones judiciales derivadas del incendio del 1 de agosto del año 2003. En los días que han transcurrido desde estas elecciones, he mantenido ya alguna reunión con representantes de algunas empresas. A los que he solicitado ayuda para proyectos en febrero. Desde luego no es el mejor momento en la coyuntura económica, no es la mejor. Pero hemos quedado comprometidos en hacerle llegar proyectos que ya estamos pergeñando para que nos puedan ayudar. Quiero referirme también a la reunión mantenida estos días con don Adolfo Suárez Villar. Que tanta comprensión tuvo hacia nuestra postura. Sin duda por ser, él sí, una persona que conocía lo que pensaba su padre. Ante él, he reiterado que nada que tenga que ver con la figura de su padre se hará en febrero sin el consenso de todos. En febrero se ha despertado una ilusión asociada a un proyecto político nuevo. Cuando un pueblo recupera la ilusión y su autoestima se convierte en un pueblo imparable. Vamos a intentar mantener abierta esa ilusión y recuperar esa autoestima entre todos. He defendido siempre que he tenido la fortuna de conocer a Adolfo Suárez. Y la inmensa fortuna también de militar en el Partido Socialista, que es el partido de gente como Felipe González o Alfonso Guerra. Aquellos políticos, junto con los representantes del Partido Comunista, especialmente Santiago Carrillo, o Manuel Fraga, por parte de la Alianza Popular, o los representantes del nacionalismo catalán y vasco, fueron capaces de firmar los pactos de la Moncloa, que eran los pactos de concordia. Ese es el espíritu que será la referencia de nuestro mandato, buscar la concordia. Porque en democracia gobiernan quienes los ciudadanos deciden que gobiernen. Pero la legitimidad del sistema se asienta en la existencia de oposición y en el respeto a la misma. Y eso será una garantía de este alcance. Termino pidiendo a todos comprensión, por las veces, que no serán pocas, que me equivoquen o se equivoquen mis compañeros. Y paciencia, porque las cosas no cambian de inmediato. Pero no dudéis nunca, que en el recorrido que hoy iniciamos encontraréis siempre el compromiso y el trabajo negado de este equipo de gobierno. Muchas gracias.